Hola de nuevo amigos de YouTube, en este video lo que vamos a hacer es encontrar la distancia que existe entre estos dos puntos graficados en el plano cartesiano entonces vamos a identificar las coordenadas de cada uno de los dos puntos haciendo referencia a que el primer término de nuestra coordenada del punto va a corresponder a la distancia en el eje horizontal y el segundo número la distancia con respecto al eje vertical en este caso tenemos un valor de 4 positivo para lo que corresponde al desplazamiento en X como es positivo vamos a ir hacia la dirección donde nos marque la flecha entonces tenemos 4 unidades, 1, 2, 3, 4 quiere decir que a lo largo de este valor vamos a tener el desplazamiento hacia arriba o hacia abajo de nuestro punto ahora tenemos que encontrar ahora que pasa con este valor de menos 1 que va a ser el desplazamiento con respecto al eje vertical en este caso como es negativo nos vamos a ir hacia la parte de abajo de nuestro desplazamiento de tal forma que vamos a tener un valor aquí de menos 1 lo cual quiere decir que al extender estas pequeñas líneas punteadas que acabo de colocar vamos a encontrar donde se encuentra ese punto quiere decir que lo vamos a tener aquí 4 unidades desplazado hacia la derecha y 1 unidad hacia abajo bien entonces este va a corresponder al punto A ahora vamos a ubicar el punto B el punto B tiene coordenadas 2,0 dos unidades desplazado positivamente hacia la derecha de tal forma que vamos a tener un desplazamiento a lo largo de este eje ahora que pasa vamos a tener un valor de 0 para lo que corresponde al desplazamiento de manera vertical de tal forma que no se va a mover ni hacia arriba ni hacia abajo sino que va a estar sobre el eje de tal forma que aquí vamos a tener el punto B que va a corresponder a las coordenadas de 2,0 sale el 0 porque se encuentra nada desplazado hacia arriba ni hacia abajo bien entonces nos piden encontrar el valor de la distancia que une esos dos puntos es decir se nos pide esto de aquí esta distancia la que une el punto A y el punto B vamos a hacer una pequeña ampliación de lo que tenemos considerando que aquí tendríamos el punto B y aquí el punto A ¿por qué? porque para esto vamos a utilizar teorema de Pitágoras para poder encontrar precisamente esta distancia ¿por qué teorema de Pitágoras? porque de aquí podemos observar que se forma un triángulo mismo triángulo que podemos colocar en esta parte de acá para ejemplificarlo un poco mejor bien entonces ya que tenemos este triángulo ¿cuántas unidades vale la base y cuántas la altura? ¿por qué? porque el teorema de Pitágoras nos dice que C al cuadrado en este caso este sería el valor de C va a ser igual a A cuadrada más B cuadrada ojo, estas letras son minúsculas mientras que las de los puntos son mayúsculas ¿sale? las minúsculas nos van a representar la base y la altura para este caso entonces vamos a tener A y B ¿sale? en este caso no nos importa mucho donde vayan las letras simplemente nos va a indicar que son distancias ¿cuánto vale la distancia A? ah bueno, pues vale precisamente las unidades que esté desplazado a lo largo del eje X en este caso va de 2 a 4 ¿cuánto falta para llegar a 4? desde el 2 donde estamos en esta parte de aquí considerando el eje horizontal 1 y 2 unidades entonces A va a ser igual a 2 ¿y ahora cuánto vale B? ¿cuántas unidades está desplazado desde este punto hasta este punto mi triángulo? bueno, pues tiene una altura que va a corresponder a una unidad porque va desde menos 1 a 0 ¿sale? entonces aquí va a valer 1 ¿sale? entonces quiere decir que B en este caso lo vamos a poner que es igual a 1 ya lo tenemos entonces podemos sustituir esos valores C cuadrada va a ser igual a que A al cuadrado pero A vale 2 esto elevado al cuadrado y luego más B que vale 1 elevado al cuadrado también tenemos que despejar C porque este término elevado al cuadrado lo vamos a pasar del otro lado realizando la operación contraria lo contrario de elevar al cuadrado es sacar raíz cuadrada por lo tanto vamos a tener 2 al cuadrado más 1 al cuadrado 1 al cuadrado pues es 1 de tal forma que de forma simplificada vamos a tener 4 al cuadrado 2 al cuadrado que es el valor de 4 más 1 al cuadrado que es el valor de 1 de tal forma que vamos a tener que C va a ser igual a la raíz de 5 pero ¿qué vale C? es la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B por lo tanto con esto hemos determinado que la distancia la distancia entre el punto A y el punto B es igual a la raíz cuadrada de 5 y este es el resultado espero que este video haya sido de ayuda si hay alguna duda por favor comenta y no olvides de visitar este canal para checar los demás videos en las diferentes listas de reproducción que tenemos para tu apoyo bien entonces nos vemos en el siguiente video y gracias gracias ¡Gracias!